María Trazando el camino que voy a seguir Curva tras curva voy Y cuando aún no la encuentro me gusta pensar María es una idea que me hace escuchar Hago mi canción Y al paso voy cayendo Lleva esta palabra para mí Y al paso voy cayendo María cuando habla baila así ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!